Hola mi gente, ¿qué tal? Esta vez venimos a reaccionar a videos de terror. Si te gusta, por favor, dale like. Y si me quieres recomendar algún video, por favor, dime en los comentarios. Bueno, vamos a ver de Doctops 5 avistamientos de fantasmas captados en cámara, gente. Vamos a ver qué tal. Existen más cosas o entidades en este mundo de las que podemos percibir. Desde fantasmas a desapariciones inexplicables. Bienvenido a Doctops. Estos son 5 avistamientos terroríficos capturados en cámara. Entidad en una casa abandonada. Este clip muestra un grupo de personas caminando dentro de una casa vieja y abandonada. Pero lo que encuentran es verdaderamente aterrador. La situación se pone escalofriante cuando el grupo empieza a escuchar sonidos extraños dentro del lugar. Después de la nada aparece un niño extraño. Se cuenta que la casa era parte de un antiguo edificio durante la época de la guerra civil de Estados Unidos. Y según algunos reportes, la casa había sido bombardeada matando a muchas personas, incluidos niños. Este video fue grabado por una cámara de circuito cerrado el 11 de septiembre del 2011. Esto fue en Yakarta, Indonesia. Muchas personas se refieren a este video. Eso sí es falsísimo, ¿eh? Eso sí es falsísimo. Número 4. Este video fue grabado por una cámara de circuito cerrado el 11 de septiembre del 2011. Esto fue en Yakarta, Indonesia. Mira, eso es falsísimo, loco. Eso es muy falso. Es que no me la cuelas. Ese es Mister Increíble. Cerrado el 11 de septiembre del 2011. Esto fue en Yakarta, Indonesia. Mira, Mister Increíble. Se tira para abajo y luego sale volando. Dios. Ese es Mister Increíble, ¿eh? Muy falso. Yo entro rezando. Yo entro y siento la sangre de Cristo me rodea. Y si me aparece el niño, ¡puf! Cunetazo. A mí no me asustas. Muchas personas se refieren a esta entidad como el ángel de Yakarta. Parece tener forma de ángel o algún tipo de al humanoide rodeada por un fuerte halo de luz. Aunque pudo haber sido un video manipulado, sí te puede dejar con dudas. Pues, jugando a las escondidas. Aquí vemos a un padre jugando a las escondidas con su hija. Pero lo que captura la cámara es bastante aterrador. Justo al final se puede ver una especie de figura o sombra escondida en la esquina del cuarto. Si te fijas bien, lo puedes ver a un lado de la mesa del televisor. Aunque después de unos segundos desaparece misteriosamente. No sé por qué, pero después de ver este video, tuve que revisar las esquinas de mi cuarto. A ver, que no haya nada en mis esquinas. Fantasma de Disneyland. El siguiente video de seguridad fue captado en Disneyland tarde en la noche cuando no había nadie dentro del lugar. Durante muchos años se han escuchado numerosos relatos sobre avistamientos de fantasmas dentro de este complejo. Desde antiguos trabajadores hasta el propio Walt Disney. Pero pocas veces se han visto en cámara como en este caso. Claramente se puede ver a una figura fantasmagórica caminando en el parque, atravesando la garita. 1. El video de Elisa Lam. El 31 de enero de 2013, Elisa Lam, de 21 años, desapareció misteriosamente mientras se hospedaba en el hotel Cecil en California. El 19 de febrero, múltiples personas hospedadas en el hotel empezaron a reclamar debido a que el agua de los grifos no tenía presión y que además tenía un color extraño. Días después, un trabajador del hotel descubrió un cadáver descompuesto. Era Elisa Lam. O sea, tú imaginas quedarte en ese hotel cuando Elisa Lam está perdida y literalmente tenés que tomar agua de cadáver descompuesto. Estaba su cuerpo en los botes de agua. O sea, todo... Encontraba muerte y desnuda dentro de un tanque de agua en el techo del hotel. Cuando realizaron la autopsia no encontraron ningún daño físico, por lo que su muerte se declaró como accidental. Lo raro es que la única forma de llegar a esos tanques era con una llave que solo los trabajadores del hotel tenían. La última vez que Elisa Lam fue vista con vida fue en este video grabado en el ascensor del hotel, donde claramente podemos ver un comportamiento errático, entrando y saliendo del ascensor como si se estuviera escondiendo de alguien o de algo. Según los informes, ese mismo día ella murió. Uy, poesita. Cinco avistamientos de fantasmas captados en cámara. Segunda parte. Entidades, espíritus y hasta un ángel caído. Bienvenido DocTops, estos son cinco avistamientos terroríficos capturados en cámara. El fantasma de la niña. En este video, una niña se encuentra jugando en un parque mientras su padre la filma. Repentinamente, la niña le dice al padre y le señala que su amiguita está en el columpio y que quiere jugar con ella. El padre enfoca la cámara hacia esa dirección, pero no ve nada. Hasta que segundos después, la niña apunta hacia donde se encuentra él y le dice que está a su lado. ¡Ah, no! ¡Ay, eso es falso! ¡Eso es falso, loco! ¡Me asustó! ¡Parece muy falso! ¡Te ha dado mucho miedo! ¡Pero eso! ¡Eso es falsísimo! ¡No te va a aparecer un fantasma en la cara diciéndote ¡Hola! ¡No creo! Cuando se gira, se horroriza. ¡Ay, yo me cago en ese momento! ¡Y otra vez! ¡Pum! ¡Niño! Número 4 Después de un severo accidente automovilístico en la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, uno de los pasajeros fue gravemente herido. Este clip fue grabado justo después del accidente, donde podemos ver una especie de sombra de pie detrás de la ambulancia. Dentro de esta se encontraba el joven herido. Según la historia detrás del video, el joven dentro de la ambulancia murió por hemorragia interna antes de llegar al hospital. Número 3 El fantasma sin cabeza. En este video vemos a un grupo de jóvenes caminando y pasando el rato dentro de una escuela abandonada. Pero lo que la cámara capta dentro de uno de los salones es bastante aterrador. Lo que me llama la atención es que parece que los jóvenes no vieron al fantasma, ya que no corren o gritan. Parece ser que se dieron cuenta después de ver la grabación. En caso de que te preguntes de dónde viene el sonido, era una mezquita que se encontraba cerca de la escuela. Número 2 El ángel caído de Cataluña Ya hace algunos años, un grupo de amigos se encontraban investigando un bosque en Cataluña, España. ¿Por qué? Digo otra vez investigando esas cosas. ¿Y en España? Loco, yo estoy en España. ¿Qué está pasando en España? Hoy no duermo, eh. Hoy no duermo. Cuando comenzaron a caminar dentro del bosque, nunca se imaginaron que se iban a encontrar con esto. Si lo vemos en cámara lenta, podemos ver que la criatura es bastante delgada, tiene una joroba en su espalda y lo que parecen ser alas cortadas. Número 1 Fantasma en el hotel Después de haber escuchado numerosos gritos de una mujer provenientes de uno de los cuartos, uno de los guardias sube a investigar. Cuando llega y abre la puerta, ve que la alfombra del cuarto está totalmente arrancada. Pero lo peor está por venir. Cuando el empleado ingresa al cuarto, una entidad sale de la habitación antes de que las luces empiecen a parpadear. Después de lo más tranquilo, digo, bueno, ya pagué, me voy. El equipo tuvo numerosos a pesar de ir a escuchar voces, ay, no, no me digas estas cosas, loco. Que después yo estoy toda la noche escuchando ruido, no me digas estas cosas, loco. ¿Me están gustando los videos? Adiós.